¡Suscríbete! 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 Después de tantas miserias, a mi destino te vuelvo a encontrar. Después de tantas miserias, a mi destino te vuelvo a encontrar. La verdad que ya podrían tocar cualquier tipo de melodía, cualquier tipo de ritmo, pero deciden hacer un rock pop increíble en la voz de Erika. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer enorme estar acá. Bueno, como lo presentamos al principio del programa, ellos son luces blancas desde el 2006, haciendo este estilo divino. Sí, funcionamos, hicimos un tema con un rap, que es un último videoclip de la banda, La Loca. Pero bueno, sí, manejamos siempre ese género. Bien, ¿qué es lo que escuchamos al principio del programa, el segundo tema? El primer tema, Caída Libre, que tenemos un videoclip de Caída Libre y 10.000 kilómetros. Perfecto, están grabando un disco también ahora. Exactamente. Bien, ¿de qué se trata? ¿Vamos a poder escuchar estos temas? Mirá, lo que estamos haciendo es maqueteando los últimos temas de la banda. ¿A qué se iría maqueteando? Yo no sé nada de música. Maquetear es como una preproducción de lo que va a ser el disco. Se va grabando y a eso se le van haciendo arreglos, arreglos vocales, arreglos de teclado, teclado, de guitarra, para que después, o sea, una vez terminado, antes de empezar a grabar el disco, ya sepamos cómo queremos que suene. Ahí está, perfecto. Porque por ahí mira, viste, lo vas terminando de producir, o no quedan así, en el disco suenan de otra forma. Seguro. Bueno, ¿cómo se va a llamar este primer disco? No hemos pensado todavía. No tiene nombre todavía. En un momento pensamos lo que llevas dentro. Ajá. Lo que llevas dentro por cada uno de nosotros. Y aparte porque tenemos un tema que se llama lo que llevas dentro, pero todavía no está definido. Todas canciones propias. Todos temas propios. Bueno, vamos a presentar a la banda, a los chicos. Bueno, acá tenemos en la guitarra, lo tenemos a Lautaro Molinaro. En el bajo lo tenemos a Alfredo Quinteros. Acá en el cajón lo tenemos a Beto Godoy. ¡Qué grande, Beto! Ay, perdón, me pasa esto. En las teclas tenemos a Nico López Soto. Y acá un artista invitado. Y en el bongó lo tenemos a Charly Núñez. ¡Qué grande! ¡Qué chico multifacético, la verdad! Increíble. Tocó la guitarra, tocó el huiro, ahora toca el bongó. Canta folclore. ¿Qué estuviste cantando, Charly? Alma Fuerte. Alma Fuerte. Estuvo cantando Fito Paez, después estuvo cantando Abel Pintos. Y tranquilamente... Es multifacético. Sí, lo podemos traer acá a la banda. Sí, seguro. La nueva incorporación de Luces Blancas. Bien, Charly, me encanta, me encanta. Compartimos ahora sí y seguimos disfrutando, mejor dicho, la música de esta bellísima voz que es Erika y los chicos de Luces Blancas. Puedo mirarte y sentir que eres mío sin saber por qué. Puedo sentir tan cerca mío al resumen de tu piel. Cada día es el mismo recorrido, pero tú no me ves. Siempre esperando, que es una palabra, ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Para que te fijes en mí, no encuentro la forma de acercarme hacia ti. Las palabras se van y se me olvidan hasta de hablar. Y será despertar y saber que estás aquí, que eres real, que eres real. Ya no puedo simular cuando te veo pasar. Y es que tanto me ignoras, que hasta abudo si es verdad. He llegado a sospechar, que solo te haces rogar. Pero debes entender que eso me va a enloquecer. ¿Qué es lo que debo hacer para que te fijes en mí, no encuentro la forma de acercarme hacia ti. Es un delirio lo que me hace sentir. en ti y y y saber que estás aquí que eres real 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 sensatez es lo que nunca doy solo trato de cambiar siento ganas de borrar mi voz dibujándome un adiós y me voy a kilómetros y aquí donde no existe el tiempo y se desangren los recuerdos yo me voy a kilómetros y aquí donde solo se escuche el viento y se desangren los recuerdos sobre ti Tengo miles cosas rodando mi cabeza y no sé para qué escuridad me atrapa si no tengo tu risa y no sé quién soy si no sabes si no sabes es lo que nunca doy solo trato de cantar nada siento ganas de borrar tu voz dibujándome un adiós y me voy a kilómetros y aquí donde no existe el tiempo y se desangren los recuerdos yo me voy a kilómetros y aquí donde solo se escuche el viento y se desangren los recuerdos sobre ti